Muy difícil, muy difícil. Para mí fue muy difícil. Porque nunca me esperé encontrar una situación así. Y bueno, pedí a usted a los vecinos que me llamaran a la policía. Gracias a Dios la policía estuvo enseguida, muy enseguida. Estuvo la policía, tuve apoyo acá de los vecinos del barrio. ¿A qué hora se acercó aquí a la casa? ¿Con qué se encontró? Y fue a las 7 de la tarde, más o menos. Porque la dueña me había dicho que viniera a la tarde porque tengo que llegar a las plantas, tengo que darle a comer a los gatitos. Todo, encárgame todo, tal que ya no está. Están pasando una situación muy mal. Y bueno, llegué y me encontré con esa situación terrible y no me quedó otra que pedir auxilio a los vecinos. Cuando yo entro, de allá las dos puertas que abro primera, estaban bien, como yo las había dejado. Y cuando vengo al patio me encuentro con las rejas sobre la sacada, la ventana abierta, calzada con el basurero. Y todo abierto y todo revoltijeado, todo adentro, todo muy despelotado. Ya ahí tuve que... ni llegué, quisiera... Quizás pegué la vuelta directamente y pedí auxilio a los vecinos. En los distintos sectores de la propiedad, el desorden es impresionante. Terrible el desorden que tienen. Todo revoltijeado. Era como que buscaban dinero, algo más, no sé qué es lo que buscaban, pero es terrible. El vuelo que tienen, el revoltijo que tienen, es terrible. Y lo que decía, ¿no? Y teniendo en cuenta que están pasando por una situación de salud muy complicada. Sí, están con una situación muy complicada, muy complicada, para como son muy poquitos de familia, y terrible la situación que están pasando. ¿Algún vecino pudo escuchar algo? Supuestamente una vecina escuchó unos ruidos, algo, pero no llamó la policía, nada. La vecina al frente enseguida se comunicó con el hijo, y bueno, y ahí fue empezando a dar órdenes el día allá, porque no se pueden venir, por la situación que están pasando ellos no se pueden venir. Entonces ingresaron por el patio, forzaron una puerta, rompieron la reja, la ventana e ingresaron. Sí, la puerta que tiene llave, la reja que tiene llave, la ventana que tiene la reja, la sacaron y entraron y dieron vuelta toda la casa.